Ahora sí ¿Cómo se lo están pasando? Bebé ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Cómo ves a la gente? ¡Bebé! ¡Bebé! Oye, pero que nos ayuden, bebé ¿Va? Vamos a ayudar al bebé con el ritmo Todos así, pum A ver, las palmas ¡Que se escuchen fuerte! Mejor ustedes siguen, mami ¡Calma! ¡Arriba! ¡Charlie, huido! No, 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 no No, no, no No, no, no Yeah Yeah No, 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 no No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto, pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Y hoy estás aquí Jamás te dejaré partir Para poder vivir Yeah Yeah Bésame sin miedo Con el corazón Dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Dame un beso que me lleve de tu amor Y eso me es mi miedo Como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí Jamás te dejaré partir Para poder vivir Yeah ¡Clamo!